Muy buenas chicos y bienvenidos estamos en un nuevo vídeo de minecraft con señorita lulico Mortis y con tineka que es la cara creeper que tenemos por ahí ¡Hola! Te hago twerk, nene Bienvenidos al escondite, estamos en el mundo de los slime Nosotros también somos slime, voy a quitar la cabeza por aquí para que se nos vea, ¿vale? Y chicos pues tenemos que intentar escondernos mientras que uno de nosotros O varios, cuando ya se vayan convirtiendo, nos van a ir buscando Mortis, quitar la cabeza de slime, ya anda hombre Perdón, es que quería destacar Me la creo Vamos dándole cañita y la gente ya va a ir entendiendo como va la cosa A ver, rompe Venga, 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 venga Eh, me ha tocado a mí, ah, no, 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 no Ah, es mío, es verde Te de rato le pasa igual, Mortis, es que no te esperas, eres un ansias Venga, ahí me he tenido un verde de nuevo aquí y cogiendo puestos Mortis, transformación, Mortis Mortis, transformate Ah, el mechero lo necesitamos, no, no El mechero no nos hace falta No, no, el mechero no, lo ponemos Vamos a dejarle ahí, vamos a dejarle ahí Vale, a ver, lo dejo yo también Vale, eh, cuenta Fuera que soy, eh Cuenta Venga, corta, corta, Mortis Vale, venga, venga Vale, vale, venga Venga, uno, dos, tres, cuatro No, 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 no La, 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 nueve, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince años Que mi amor Que mi amor Tío, que descaro, chaval ¿Tú crees que es mucho descaro? Sí, tío, te veo Escondido, ¿eh? Escondido Pero Mortis no me va a ver, lo sé ¿Tú crees? Yo te veo, eh Si yo no me muevo, Mortis no me ve ¿Dónde estás? No te veo No, no, si yo no me muevo, tú no me ves Yo no veo a nadie Al menos no en la perspectiva en la que estás Yo no veo a nadie, chicos, ¿dónde estáis? ¿Te vives? Mortis se cayó, sí, a ti sí te veo Uy, a pedazo a ver Ah, llueve Uy, espero que alguien quiten la lluvia No sé, ¿qué ha pasado? Alguien ha quitado la lluvia Allá va a quitar y la vuelta aquí pone yo, ¿vale? ¿Dónde estoy? Te veo, Mortis Te veo, Mortis ¿Dónde estoy, Mortis? ¿Dónde estoy, Mortis? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tarde? ¿Dónde estás tarde? Es el re... ¡Oh! ¡Oh! ¡Tina, Tina! ¿Manuelo ese sí? No, no, no No, no lo que están persiguiendo Vale, vale Te veo, Tina A ver, amigo, 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 amigo Hola Hola Estoy aquí, a tu izquierda Hola Aquí comunicándonos entre Slimes Hola Vamos, corre, 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 corre ¡Ah, Dios mío, qué horrible! Como vengan por las dos, estamos muertas, ¿sabes, no? Ya, bueno, no pasa nada Oye ¿Qué? Hola, Mortis Quédate quieta, quédate quieta Que no te vea Hola Tira un cojete ¡Ah! 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 ¡Que no me he hablado! ¡Que no me he hablado! ¡Ah! ¡Que no me he hablado! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me he tenido que transformar! ¡Lo siento, chaval! ¡Uy! ¡Justo tiempo, chaval! ¡Uy! ¡He tenido que transformarme! ¡Venga, va! ¡Voy a cogerme de aquí el palo! A ver, una cosita que quiero decir Sí, sí, sí Cuéntanos, ¿qué pasa? No sé si, no sé si habéis la cuenta Pero, os habéis saltado y le voy a hacer ya ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahora qué, ahora qué! ¡Ah! ¡Socorro! Ven esto Ven aquí ¡No, no, no, no! ¡Corre! ¡Está muerta, está muerta! ¡No la mates, que si no me... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Qué susto! ¡Qué susto, tío! ¡Que rabid es muriendo! ¡Me dice, hola, Manu! ¿A ver, no se mueve ni yo? Soy muerta ¡Ah, está muerta! ¡Ah, vale! Yo también ¡2 puntos! Tío, pero es que ha sido horrible Porque estaba pendiente de Tina Y del otro Y me estaba moviendo en plan Dios, como maté a Tina Tina va a decir dónde estoy, ¿sabes? ¿Quién no tiene que pillar ahora? Pero, en fila y separado A ver, un momento ¿Qué ha pasado? No sé ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí, tío? Lo estoy rompiendo, lo estoy rompiendo Un verde sobra, ¿no? Lo voy a dejar aquí, el verde mío ¡Eh! ¡Manu! ¿Será el rata? ¡Qué ratero, tío! ¡Qué malo es, tío! Es mala persona Mira que yo había dicho ya, bueno, me la quedo Pero bueno, si tú quieres, venga, venga, ahí está Bueno, tira, venga, va, cuento Una, dos ¿Qué haces con el mechero? Tres, cinco, catorce Quince Ya puede salir si quieres, ¿eh? ¿Ya? Oye, pero ¿qué habéis hecho aquí? ¿Ya me la habéis vuelto a liar, tío, con el fútbol? No, nada ¿Qué hora ha sido, eh? De verdad, es que no se puede jugar con vosotros A ver, ¿qué tenemos por aquí? Quiero jugar con vos, ¿sabéis qué es lo que pasa? Se hace pipi en la cama ¿Qué dices, tía? ¿Dónde te has sacado eso? Oye, ¿sabéis si el mito ese de que si está alguien durmiendo y le metes la mano en agua, se mea, ¿eso es verdad? O es mentira Yo nunca lo he probado, pero siempre tiene curiosidad, ¿eh? A ver, ¿te ha transformado, por cierto? Ah, no, 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 no me he transformado, no me he transformado, perdona, perdona Que no, que no me acuerdo, ya estoy ¿Ya te ha transformado? Sí El primer bicho que ha visto por ahí No, el de siempre, es que este me gusta Este me queda bien Es un poco chillón, pero bien, ¿eh? ¿Quién es esta? Uy, ¿quién será? ¿Quién es esta? ¿Es Tina? ¿Eres tú, Tinenka? No, 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 no soy yo, no soy yo ¿Quién eres entonces? No soy yo Que no corras tanto Fuera, fuera, fuera Bueno, ¿qué? Bueno, aquí no te escapas, tú no te escapas ¡Maru! ¡Corre! Un tramposo Vale, a ver, a ver Uy, he visto a alguien saltando en el parkour que le ha sido fallido, ¿eh? Que no ha sido ese que se ha caído, Manuel Que está por ahí, que le gusta mucho hacer trampitas No, yo no he sido No Ya, ya Claro, claro Sí, sí Voy por el parkour ¡Pap! Te he visto, nene, te he visto ¿Qué, qué pasa? Ven aquí Corre, corre, corre Tinen, ayúdame, Tinen, ayúdame Tinen, ayúdame que se me escapa, tío Que me pasa el parkour No, 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 el parkour no, tío No, 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 tío No me hagas esto No me hagas esto Corre, llueve, llueve Estoy grande Tinen, ayúdame, por favor ¡Vamos, vamos! Corre, corre, corre Que me ha hecho el lío, que me ha hecho el lío ¡Ahhh, ahhh, ahhh! ¡Ahhh, jajajaja! ¡No! ¡Ah! ¡Ahhh, jajajaja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bello, qué te podría tirar! ¡No! ¡Qué haces, qué 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 haces. Policía, que me queda con cara de pegarle a alguien ¡Pégate a ti mismo! ¡Autolesiónate! ¿Te imaginas? Calma ¿Está vivo el muerto y está muerto? Ahí está Ya está Así lo tuvo el muerto Espera, espera Eso lo tiene que haber, uno rojo Pero, pero, pero Si no había metido el rojo, tío, ponlo Que no ha contado, no, lo acabo de poner ahora 1, 2, 3 4 No, no quieres este Que no, tío Que no, que no, tío Que no me hagas esto, tío 18, 19 Y 20, voy Vale, aquí He visto a Luli en las alcantarillas Que mentiroso eres De verdad Mira que eres mentiroso Lulita en las alcantarillas Que no se haya escondido Tiempo ha tenido No pregunta cuando vas buscando Es que por pasadizos ¿No te das cola pesas en los bloques? Sí, pero no me hago daño Ah, vale, vale, perdón, perdón Perdón, perdón, ¿por qué? Perdón, perdón, perdón Es un gallo ¿Dónde estás, Tina? Coméntanos que ves a tu alrededor Coméntanos Que veo, que veo, que veo Yo estoy en un sitio Te voy a dar una pista esencial Yo estoy en un sitio donde veo mucho slime, eh O sea, veo slime alrededor Que gran Que gran pista me has dado, eh ¿Has visto? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Mortis, ¿te has dado cuenta que siempre eres tú el primero, tío? Soy silenciosa Silenciosa, cualosa Sí, tío Déjame Déjame que te acaricie No No, 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 no Te has caído un poco Sí Yo estoy aquí, de tranqui Bueno, Manu, ¿qué te cuentas? ¿Cómo hacéis esto? Manu, Manu, ¿sigues en el mismo sitio que cuando te he visto? No, no, me he cambiado Ah, vale, vale, vale Ese eres tú el que busca, Mortis No Pues cámbiate, eh O sea, sí Ah, pero espérate, ¿Luli también está pillada? No No Entonces como que dice, es el estúil que busca Porque Mortis no se ha cambiado la skin Hombre, hola, hola ¡Ah! ¡Holi! Me he caído A ver, a ver Solo me quedo a luchar, solo puedo luchar Hola, tira Uno por uno, sin camisa Estoy dispuesto, estoy dispuesto a luchar ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me ha tirado, que me ha tirado! ¡Lucha, lucha! ¡Lucha, goberne! Ya no quiero luchar más, ya no, ya no quiero luchar más ¿Dónde estás? ¡Lucha, goberne! ¡Lucha, goberne! ¡Lucha, goberne! ¡Corre, goberne! ¡Corre, goberne! ¡Hola, Luli! ¡No! ¡Traidor! ¡Traidor! ¡Eres un traidor! ¡Eres un traidor! ¡Eres un traidor, tío! ¡Eres un traidor! ¿Será rata? ¡Eres un traidor! ¡Eres un traidor! ¡Eres un traidor! ¿Será rata? ¡Tío! ¡Que me los ha traído! ¿Y sabía que estaba yo aquí? ¡Ha! ¡Ha te vas a enterar! ¡Te vas a enterar cómo te pille! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Me he leo, lo veo! ¡Muy está, me he leo! ¡Venganza! 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 ¡O sea, venganza ya! ¡Ya la ha visto! ¡Vamos! 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 ¡Ay, perdón! ¡Que lo hemos perdido! ¡Búscame, búscame! ¡Búscame! Muy lejos ¿Dónde está, tío? A ver, a ver, hay que pensar con un slime Si vosotros fuerais un slime, ¿dónde estarías? No sé Vale Si yo fuera un slime Yo... ¡Lo sabía! ¡Lo sabía en el sitio que me ha quitado al principio! Lo sabía, tío Había un palpito en mí ¿Dónde está? ¡Pelea, pelea! ¡Yo estoy pegándole a Tom! ¡Me he matado a mí, tío! Ha sido sin querer, perdón Me voy a morir ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? ¡Ah, pero no lo habéis matado en serio! ¡No lo habéis matado! ¡No, tío! ¡No lo habéis matado en mí, ¿eh? ¡No! ¿Dónde está? O sea, me ha muerto de Malú Había mucha gente, tío No, tío, no sé dónde está En fin, hay que jugar más PvP, ¿eh? No se me da bien este juego, tío Seguro que se ha subido mientras lo estábamos pegando como retrasado Se habrá hecho el parkour, ¿te imaginas? Ha hecho la parte de arriba, tío Voy a mirar, ¿eh? Sí, en plena acción Voy a hacer trampitas Hago trampitas ¿Que no hagas trampas? Juanmacho Juanmacho, no No se hacen trampas en este juego Perdón ¿Dónde está el que parapa este, tío? ¡Qué guay que no me veáis, tío! ¡Ah, te pillé, boludo! ¡Oh, no! ¡Por tener el palo encima! ¡Por tener el palo en la mano! ¡Por tener el palo en la mano! ¡Miradlo como campea ahí, para no dejar! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Salta, salta y te gusteas! ¡Fuera, fuera! ¡Le he dado, le he dado! ¡Te da otro! ¡Venga, venga, venga, que salto, que salto! ¡Venga! ¡Date, dame! ¡Corre! ¡Salta, salta, salta! ¡Ahí está, ahí está! ¡Casi, casi! ¡Corre, corre ahora! ¡Venga, que se cuere! ¡Que no se puede, tío! Espérate, que ya voy a... ¡Tenelo, tenelo que haga un parkour! ¡Que no salga, que no salga! ¡Corte el suministro! ¡Corte el suministro! ¡Se ha ido, se ha ido, se ha ido, Tina! ¿Dónde? ¡Tina, que lo tienes a tu derecha, que se ha ido! ¡Que nos está haciendo el lío! ¡Míralo! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Mórete ya! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por Dios! ¡Y casi! ¡Casi! ¡Y casi! ¡Que no moría tú! ¡Que no moría el colega! ¡Venga! ¡Una! ¡Dos! ¡Estoy que ardo! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Seis! ¡Diecisiete! ¡Dieciocho! ¡Diecinueve! ¡Bye! ¡Estoy súper descarada! ¡Pero creo que no llegáis! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido lo has hecho, ¿no? La cuenta, ¿eh? ¡Sí! ¡Porque es que yo cuento rápido, no como otros! ¡Que no van a contar! ¡Pues como todo sea rápido! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Holi! ¡Esa Mutantripper! ¡Esa Mutantripper! ¡Hay que tener dos puntos, cuidado! ¿Sabéis que es muy mala idea eso, ¿verdad? ¡Tío, qué buena idea! ¡Es una idea muy mala lo que has hecho! ¡Míralo que era buena, tío! ¡Yo creí que era súper buena! ¡Ha sido rápido esta rama! ¡Qué hace, qué hace! ¡Qué hace! ¡Qué hace! ¡Jajaja! 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 ¡Y buenos vemos como escalan, tío! Cómo se hace en el parkour! ¡Qué tierno es ella! ¡Jajaja! Espera, espera. Que de arriba te voy a ver, Luli. ¡Ops! Te ha liao. Te ha liao. ¡Veero! ¿Dónde estás? ¡Míralo, míralo! ¡Jajaja! ¿Dónde estás? ¡Míralo, míralo! ¡Ya me caigo! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Mira la lipélula! ¡Sí, una lipélula! Lo único que pasa es que no voy a utilizar modo de volar por la trampita Ay, 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 ay Ay, 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 ay No, aquí no está Ya he visto pasar, ya se he visto pasar a todos, tío ¿Que nos ha visto pasar a todos? A todos No puede ser Sí es, sí es Me va a matar Manu, seguro Porque te veo más espabilado Sinceramente A ver, a ver, a ver ¿Dónde estará? Ay, Dios mío ¿Esto salta solo? ¿Esto salta solo? No, 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 no No La ve, la ve, continúa y estoy pegando yo He visto pasar He visto pasar a todos por encima A ti no, ¿vale? Pero a ellos dos por encima y nadie me había visto, tío Que no me pegue Oye, ¿por qué eres una libélula? Cuando pega esto, madre mía Eh, que no me pegue, niño Me goto cabezazos Me gusta pegar cabezazos Mira, mira, mira ¡Ca vez a bola! Lucha de creepers, lucha de creepers Eh, eh, eh Te me tranquilizas, eh Y el barco, vale aquí, vale aquí Eh, eh, eh Quita, quita Oye, oye, ¿qué es trampa? ¿Qué es trampa? ¿Qué es trampa? ¿Cómo que es trampa? ¿Qué es trampa? ¡Hala! ¡Otro más, otro más! ¡Aaah! Oye, eso de meterse en la pelea cuando ya estoy en grito no vale, eh Toma, toma, toma Venga, va, no decide Bueno, venga, chicos, esperamos que os haya gustado un montón que este vídeo Si queréis mucho más como este, solamente tenéis que darle like favorito Y nos vemos en el siguiente, hasta luego Adiós